La pala de tu jefe y el miedo que le tienen a la greña Millonario, no sé ni por cuánto ganó un salario El guño del vecindario, yo puse a abrir ya mi barrio Mataron a mi tico, le di enganano el sicario Después uno está ligado, no quiere chocar con contrario Millonario, yo tengo cuarto pa' gatarlo a diario Millonario, yo tengo cuarto pa' gatarlo a diario Millonario, yo tengo cuarto pa' gatarlo a diario Yo soy el que le da nota a todos los capos y los sicarios Millonario, 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 millonario Yo tengo cuarto pa' gatarlo a diario Millonario, 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 millonario Yo soy el que le da nota a todos los capos y los sicarios Millonario, no sé ni por cuánto ganó un salario Orgullo del vecindario, yo puse a brillar mi barrio Mataron a mi tico, le di a ganar no el sicario Después uno está ligado, no quiere chocar con contrario Me estoy buscando diario, máquina de hacer dinero Mango pa' mi manada y pa' bregarle un trozo de cuero Amante de seis años, bandida de la escuela Que si tan uva todavía en bajanería hasta los pelos Duró años sin vela, pero si me viendo blanca El sonido, el dinero, aparte fui para esperar Abriendo ahí tigreo y pariguayo, la para de siempre 2021, la tajola que anda el presidente Pero no suelto mi gente, soy de sangre caliente Valor nada más no tengo pa' traicionar un componente Me encanta el wiki, amante de la presidente Cuando me quite los braques me jueguen diamantes a los dientes Y es miedo que le tienen a la grenta Millonario, yo tengo cuarto pa' catarlo a diario Millonario, yo tengo cuarto pa' catarlo a diario Millonario, yo tengo cuarto pa' catarlo a diario Yo soy el que le da nota a todos los capos y los sicarios Millonario, 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 millonario Yo tengo cuarto pa' catarlo a diario Millonario, 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 millonario Yo soy el que le da nota a todos los capos y los sicarios Yo soy el que le da nota Fue Pablo que murió Aún se está moviendo coca Estamos haciendo dinero Ya no es libre vaca Ustedes no tienen dinero Pa' que yo lo pueda Monten en esta ruta No me compare con gente No me dan por la rodilla Te fundió uva bombón Yo te la mando y le doy piña Frenate a mi bloco No quiero hacer caquillas Que tú eres mejor que yo Esa es la nota de los acambios A la calle No digo que estoy al mastiguerón Pero las cosas Yo estoy clara como son Y que eres por vocación No burto Me crié entre misioneros Cuando en mi coro había eso Todo el mundo se andaba al pelo Todos los días en la mañana Los chukis en un reguero Salte a Dios que quiso Que yo sea rapero La traición a mi me duele Pero quiero soldados gatilleros De muchachos al lado Como Tony Pañuelo Yo la cipame a este cabra Y ustedes van a cogerla Yo los quiero ayudar Pero cuando brillo se llena Yo soy el de los tigres El chukiruni de la nena Yo esperé a tenerlos Mi hijo y yo se embulto Fronteando con vainajera Millonario Yo tengo cuarto Pa' jatarlo a diario Millonario Yo tengo cuarto Pa' jatarlo a diario Millonario Yo tengo cuarto Pa' jatarlo a diario Yo soy el que le da nota A todos los capos Y los sicarios Millonario 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 Yo tengo cuarto Pa' jatarlo a diario Millonario 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 Yo soy el que le da nota A todos los capos Y los sicarios 30, 30, 37, 30 Te hemos dañado Los que le tienen A los versos de roja El alcalde El dueño del movimiento La para de tu jefe Y el que le da nota El que le invierte A tu jefe ¿Tú sabes que es lo que es verdad? Modo cabra Abriendo ahí Tiguero y Pariguayo Aquí viene el jefe ¿Tú sabes que es lo que es verdad?